hola chicos y chicas hola guti hola chiquitilina hola a todos hoy brinco muy alto chicos estamos en escapando de una cabeza como guti escapando cabeza rodando rodante escapando de una cabeza rodante así que vamos a empezar guti que no te maten guti porque si no vuelves a empezar desde cero guti a poco pero este juego que oye eso son las cabezas sí así que corre que corro que corro me siguen las cabezas que corro que corro me van a matar yo me he dicho me corre luego tipo acá por acá sí sí por ahí por ahí por ahí subele 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 yes a por aquí son escaleras las cosas rojas sí aguas lo bueno es que brincamos alto agua guti la cabeza hay otra que hay otra ten cuidado ten cuidado ten cuidado ahí hay unas escaleras se me hace que es por ahí no si aguas y aguas y esa cabeza gigante no 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 a poco si es por aquí o hay que brincar la cabeza que está allá qué hacemos no sé a ver ya se fue o hay que pasar por un es por acá guti es por acá no 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 ay y vienen las otras se me hace que es por esa villa pero si pero mira ahora se quedaron ahí esas camperas venganse para acá ya lo mató esas camper ya tan pronto veamos posibilidad de que te están siguiendo te están siguiendo es que son bien camper guti me voy a venta si si pude supone guti ya tengo entretenida tengo entretenida sí pero están las tres aquí me están tapando ay guti y si es por ahí con véalas o sea aléjalas vete como que ándale llévatelas yo me llevo esta y lo vente vente corriendo ándale vente 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 córrele 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 vente córrele gracias gracias chiquita checkpoint me imagino que es un checkpoint sí sí ahora aquí para allá para que me tumban ay dios ay dios brincalas ay no ay dios ay me mataron y a ver el checkpoint dónde está aquí aquí vamos cuti vamos cuti córrele córrele guti y ahora etapa 2 aquí a etapa 2 etapa 2 etapa 2 qué no sé a ver a ver yo sigo la puerta que tú tomes ah y aquí qué vente cuti vente 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 por acá por acá aquí aquí aguas 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 por acá por la derecha y a ver por la orillita por la orillita no 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 aquí no hay salida acá 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 aquí 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 ay dios métete No puede entrar, no puede entrar, no puede entrar No, pero aquí está un campeando Agua chiquita, no, no, no Es que hay que atraerla para acá, mira Sí, hay que atraerla para este lado Espérate, espérate, espérate Ay, ya me pasé, ya me pasé Yo también, yo también, ya voy Ay Dios A ver, ¿por aquí qué hay? Ahí están Es que están las cabezas Aguas, güey Empujen, papá Agua ¿Y por el otro lado qué hay? Dejala, hasta traigo para acá Sí Para que dejen libre ahí Ay Dios Ya, me metí a un huequito, Guti Sí, yo necesito meterme ahí, pero a ver si está Vete por el otro lado Ándale, ándale Ya Checkpoint, checkpoint ¿Y aquí qué? Por acá, no, me mató Ay, Guti, te hubieras metido por acá, por allá Ándale Ya, ya, ya Y aquí ¿Qué no sabía? Ay, otra vez, otra vez Hay que hacerlo rápido, rápido, rápido ¡Ay, no! Ay, ya pasé Aquí estoy Ay, se burló de mí, dijo Ja, ja, ja Sí, ya sé Se burla de ti Aquí estoy, aquí estoy Te espero ¿Y aquí qué? A la derecha A la derecha Tiene Ay, Guti, qué rápido A ver, ahí es ¿Qué tal? ¿Y aquí qué? Mira, checkpoint, checkpoint Ay, lo bueno que hay checkpoint Si no, imagínense Ay ¿Y aquí qué? A ver, aquí Agua, Guti Agua, aquí Aquí no hay paso, no hay paso Lo malo es que nos chocamos Por acá, no, por acá No choca Sí Aquí, aquí Ah, mira, aquí está Stage 3 A ver Y la etapa 3 Chiquita Se me hace que se van ahí poniendo más difíciles, ¿no? ¿What? ¿Tendrá algún final? A ver, aquí Pate, vete, ve ¿Qué, qué, qué? Es por la derecha Creo que es por la derecha Ah, ok Sí, porque estaba viendo el mapa desde antes ¡Ah, corre! ¡Correle, Guti! ¡Corre, Guti! ¡Corre, Guti! Bien, vamos bien, vamos bien Agua, es porque aquí se ve una cabeza La sombra ¡Esas cabecitas! ¡Correle, Guti, por acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Y aquí? ¿Por acá? Yo creo que sí ¡Ay, Dios! ¿Y esa cabeza por qué está ahí dando vueltas? ¿Y aquí, 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 aquí ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Pues ahí hay unos escalones, Guti A ver Sí, aquí el checkpoint Checkpoint Ah, bueno Echete el brinco Vamos, Guti ¡Ah, se sale! ¡No sabía! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ándele, Guti! Vente, vente, vente Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas ¡Correle! Acá hay unos escalones, escalones, escalones Sí, 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 sí Ándale Ah Y aquí ¿Y aquí qué? ¿Por dónde? Ah, vale, porque se salen Ah, por acá, por acá, por acá Por la orillita esta ¿Cuál? Por acá, no Por acá ¡Ay, Dios! ¡Ah, sí, 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 por ahí A ver Ahí viene Ah, no ¡Ay, Dios mío! Y por acá, Guti, vente Escalones, escalones Checkpoint Quítate, amiga Por el checkpoint A ver, y aquí, qué onda A ver, y aquí, qué onda Correle, Guti ¡Ah, no lo había visto! ¡Ah! ¡Envolvente, envolvente, envolvente! ¡Moli! ¡Ay, yo los esquive, los esquive, los esquive Sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante Dale, dale, dale Es un caminito Serpenteante, serpenteante Derecho y llegas Hay checkpoint ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Aquí estoy! ¡Corre! ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¡Oh, y aquí va a estar bien difícil! Por acá, por acá, por acá, mejor ¡Ay, pero es que estas cosas! Sí, ya sé, ya sé Pero mira, ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé ¡Ay, morí! ¡No, no, no! Aquí Ya lo pasé Aquí te espero ¡Ay, Guti Sigue la etapa, la etapa 4! ¡No! 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 ¡No avanzo, no avanzo, no avanzo, no avanzo! ¡Ah, ya! ¡Ay, Dios! ¡No! Aquí estoy, ya, ya ¡Corre, corre, 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 chiquita, corre! Ahí está, ya, ya Etapa 4 ¡Claro que sí! ¿Cuántas etapas tendrá, quién sabe? No sé, espérate, espérate Hay que ver... Ah, tenemos que ir a fuerza por donde está lo... Eh, pero ¿por qué están esas sombras ahí? Se me hace que caen, Guti ¿Más vale? Sí, sí, sí A ver, aquí ¡Oh, oh! ¡Y esta cabezota! ¡No! ¿Por qué me empujan? Por, ándale ¡Ah, chiquita! Es que es por allá Pero están campeando la plaza No, por aquí, viste Ah, sí, sí, sí Pensé que no iba a poder saltar mucho Vamos, Guti Por acá Es que íbamos a la cabezota Sí, es que yo pensé que no saltábamos tan allá Pero bueno Las patas, yo te sigo Cualquiera que tú escoges La que tú quieras Dale, 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 dale ¿Y aquí por dónde será, Guti? Por acá Acá, acá, acá Por acá Y lo por acá Por acá, por acá Y luego Aquí hay una puerta Por acá, por acá Ahí estaba la puerta Oye Checkpoint Ah, checkpoint ¡Woohoo! Ándale ¿Saltar, no, o qué? ¡Ay, no sé! ¡Ay, no! Ah, no, ¿qué era? ¿Por dónde es? ¿Qué hay que hacer ahí, Guti? No sé Aquí, 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 aquí la estrellita Aquí, métete Ah ¿Y esto qué es? ¿Por esta puerta o qué? Yo creo ¡Oh! ¿Ya viste? Es por acá, por acá, por acá A ver Aquí está, la puerta está ¿No estaremos regresando? Ah, ¿no? No ¿Este 5? Sí Oye, bien próximo Claro que sí A ver, aquí hay que ver, hay que ver Hay que ver desde aquí arriba Mira, es por el centro Ay, Guti, está muy rebuscado Es por el centro Tú sigue tus instintos, Guti Ay, qué miedo ¿Qué miedo? ¡Ay, viene, viene, viene! Ay, Dios, no, 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 no No, no, hay que No veo nada, no veo nada Hay que conbear No, no veo Ay, pasé, pasé, pasé A ver Yo la primera parte sí me Ay, está mi cabeza Sí te la sabes Ay, Dios Ay, pero es que Bueno, tú dale, Guti Yo, como quiera, yo te sigo ¿Será por aquí? ¿O era por el otro lado? Pues no sé, Guti Sí, sí, sí Por las escaleras Ahí vas bien Ahí vas bien No, ahí topo Por acá Ahí está ¿Y si será por aquí? Sí, 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 sí Ya lo rectifique ahorita ¡Ay! ¡Ay! Brincale, Guti, brincale ¡Ay! ¡Ay, me mató! Entonces ¿Por acá o qué? ¿Por acá o qué? Por aquí Por acá Pero no, por ahí No, es que tampoco es por ahí Sí, 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 sí Es por aquí Vente, vente Sígueme, sígueme Tú confía en mí Confía en mí Me sigue una de estas Sí, sí, sí Ven, ven Derecho hasta el fondo Y luego brincas unas escaleras Y ya llegamos a la final ¡Ah! Ok Vente Ya ¡Ay! Está bien complicado este ¡Oh! Veo falta esto ¿Qué es? ¿Y por aquí qué? Vamos a echarte brinco ¿Y podemos brincar? Sí Y échate brinco Y más brincos Stage ¡Ah, ya! Seis ¡Ay! ¡Ay! Está bien complicado ¡Ay, no! ¡Ay, no! Con lámparas ¡Oh! Tengo miedo Mira que hay una puerta Bueno ¡Ay! ¡Qué tétrico! ¿Y aquí qué? ¡Ay, Dios! Ya no sé ¿Dónde estás? Acá No sé, Guti No sé si me estoy regresando O no sé ¡Ay! ¡Esperdime! ¡Esperdime! Dale, dale Pasa, pase, pase ¡Ah! ¡Ay! ¡Aquí hay una cabeza! ¡No la había visto! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me atoré! ¡Ay! ¡Me atoré! Ya llegué al checkpoint Ahí voy Ahí voy Pero tienes que meterte por todos los pasadizos, chiquita Los pasillitos Sí ¡Ay! También campera estás Sí, Guti Más o menos Sí sabes No Pero estoy siguiendo instintos Bueno, tú sigue tus instintos Porque siempre que hiciste tus instintos Triunfas No lo creo No lo creo ¡Ay! Ven para acá Es que esta fue la que me mató Ahí está Y luego Por acá ¡Ah! ¡Vente, vente! Por aquí, por aquí Por aquí, aquí Aquí está el checkpoint ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Por acá derecho o no? Por acá, por acá Sí, sí, sí Aquí un balón de foot Y nada Que el balón también te sigue ¡Ah! Dale, dale, dale Agua, Scuti Aquí la cabeza, la cabeza Por acá ¡Ay, Dios! Por ahí, por ahí, por ahí Dale, dale, por aquí ¡Aquí está, aquí está! ¡Yeah! ¿Y esto? ¿What? ¿Qué es esto? Plataformero ¡Uhúú! ¡Ah! ¡Aguas! ¡Ay, lo bueno es que... ¡Eh, suena como... Lo bueno es que brincamos alto, Guti Sí, y que las cabezas son... ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Se cae? ¡Ah! ¡Ah! Sí cae, sí cae, cae, cae ¿Que se suba o qué onda? ¡Súbete! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora qué? Se lo doy ¡Ay, brincote! Creo que esa nos da un salto, ¿no? Más salto, más... Sí, aguas, 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 aguas ¡Ah! No sabía que avanzaba, Guti No, yo tampoco Yo tampoco Aquí te espero, chiquita Estoy en un escalón ¡Cuál, ya avancé! ¡Ah! 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 Ya avanzaste Pensé que estabas ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es bien trolcillo ese! ¿Cómo lo pasé? Ahora ¡Ah! ¡Chiquita! ¡Ay! ¡Me mató, Guti! ¿Te sigo esperando por acá? Sí, sí, sí ¡Oh! Ahí viene una Oye, es que son bien trolcillos, Guti ¿Qué onda? Es que son como las tortugas del Mario Bros ¿A poco? Sí, sí, sí Que Kain y Lot se van saltando hacia ti No estoy cuidado porque unas van brincando ¡Ah! ¡Mira qué tramposas, Guti! Aquí estoy en... Donde hay una estrellita verde ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, no! Vamos, chiquita, tú puedes, tú puedes Es que brincó igual que yo Sí, sí, sí Por eso te digo Ten cuidado porque brincan Te tienes que esperar a que brinquen Para luego brincar ¡Ah! ¡Eh! Lo toqué Vamos, vamos, vamos Si le tocas la cabeza no pasa nada No sé Tú, tú aprovecha el bug Y no lo vuelves a intentar Porque luego de repente te va a matar Bien, bien, bien Ahí está Ahora Corre, 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 corre Corre, Guti ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Pero corro Ah, troll Ya me canse Vamos, 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 chiquita, tú puedes Ya me canse Este último Este último, chiquita, este último Ah, es que son bien son Mira, va a saltar cuando yo salte No, 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 no Espera, que salte primero Y luego saltas tú ¡Ay, muy bien! Vamos, vamos, vamos Aguas Aguas, aguas Míralo, míralo, míralo ¡Eh, Jutti, no! ¡Eh, eh, eh! ¿Eh, no me mató? ¿No? No, aguas Espérate, espérate, espérate No, es bien troll Ah, sí, espérate hasta que brinque ¡Mira! ¡Oh, jo, 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 chiquita, te trae! Ay Aguas, aguas, aguas El troll, 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 troll ¡Oh, jo, 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 jo ¿Y ahora? Aguas ¡Eh! ¡No brincas! ¡No brincas! ¡No brincó, chiquita! Ah, pero tú sí lo pasas Eres pro ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, he tapado ocho! ¡Ay! ¿Pues cuántas etapas son, Guti? ¡Eh, eh! ¡Ah, es hielo! Nos vamos a... Bueno Dale Vamos, vamos, vamos ¿Y aquí qué onda? ¿Quién sabe? ¡Ay, esas cabezas submarínicas! ¡Ah! ¡Es hielo, Guti, esto, supuestamente, ¿no? ¡Las cabezas submarínicas! ¡Ay, me resbaló, me resbaló! Tengo miedo de esta parte, Guti No sé qué Yo tampoco Camina despacito Camina despacito ¿Qué hay ahí? ¡Ese cabezatrull! ¡Córrele, Guti! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Qué pasó? ¡Ay, bolas de nieve! Con cabezas y toda la cosa ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oye, ahí vienen las cabezas! ¡Ahí vienen las cabezas! ¡Ahí van contigo! ¡Ahí van contigo! ¡Ahí van contigo! ¡Ah, pero yo puedo! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes, puedes, puedes, pues, Guti! ¡Eh, Guti por el otro extremo! ¡Claro! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Brincale! ¡Brinca! ¡Ah! ¡No brinco, Guti! ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¡Ay, palo! ¡Ay, voy, chiquita! ¡Resbaladilla! ¡Uh! ¡Oye, vos! ¡Jefe! ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Guti! ¡Jefe! ¡Yo no sabía que veras! ¿Por qué están todos aquí? ¿Qué? ¿Por qué no pueden contra el vos, o qué? ¡Ah! ¡Le queda poquita vida, Guti! ¡Vamos! ¿Pero cómo? ¿Qué, qué, qué, cómo? ¡Ah, a ver! ¡Aquí en los puntos van! ¡Ah, te dan! ¡Ah! ¡Te dan cañones, Guti! ¿Dónde estás? Aquí, aquí, contigo ¡Ah, no! ¡Tenemos que bajar! ¡Sí, baja! ¡Hay que darle cañonazos! ¡Eh! A ver, déjale, pongo audio A ver si... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡El cabeza este se mueve, pero mucho! ¡Eh! ¡Dale, dele, 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 dele! Aguas, aguas, aguas con la cabezota ¡Ese jefe! ¡Ya va a morir, ya va a morir! ¡Sí, ya va a morir, ya va a morir! Lo bueno que es que este es cooperativo entre todos, Guti ¡Yay, murió! ¡Chiquita, murió! ¡Eh! ¡Yay, qué, qué! ¡Otro! ¿Otro? Pero entonces, ¿qué? ¡Oh! ¿Calamarto? ¿Qué es, qué es este? Ah, no, es una... Yo no sé, yo le voy a dar puros cañonazos, Guti Ah, está lanzando como cosas negras, ¿no? ¿O qué? Sí, 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 sí Ah, pero este no está tan difícil, Guti Este Eso es lo que crees Ahí viene conmigo Eh, vas a morir No sé dónde estás, Guti Acá, del otro lado, en el anillo exterior Ah, estoy casi por donde estás tú Ah Ya le queda poca vida Lo tengo que esquivar Ya, ya, le queda poca vida ¡Ah! Oye, ¿y cuándo se acaba? Oye, Guti, ¿y si es infinito y son puros jefes infinitos? Oh ¿Quién sabe? Puede ser Eh, ya ¡Y! ¡La ganamos! ¡A los rojos! ¡Chiquita, chiquita, 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 chiquita ¡Ah, chiquita! ¡Otro jefe! Es que se me hace que esto que no tiene fin, ¿o qué? ¡Ay, oye! Aquí está, aquí está, aquí está Ya lo van a matar, Guti No, hombre, le falta la mitad Bueno, chicos, pues Eso es todo Este es un juego bizarro, extraño Pero me gustó, Guti, ¿te gustó, Guti? Sí, a mí también ¡Ah! ¡Corre, Guti! ¡Ah! Bueno, este Bueno, aquí arriba Aquí arriba, sí Bueno, chicos, hasta pronto Cuídense, los queremos Adiós, amigos Bye, bye Adiós Bye, bye Bye, bye Adiós Adiós Estuvo padre este juego Adiós 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 Adiós